No creas que no me acuerdo cuando estuviste conmigo Decías que me querías, que yo era tu delirio Tal vez sigues delirando y aún lo sigues pensando Porque lo que prometiste aún lo sigo esperando Si me hubieras aceptado anduvieras tropezando Conmigo tendrías todo lo que ahorita estás deseando Si me hubieras aceptado anduvieras en la calle No anduvieras tropezando dándole lastima a nadie Y dicen que por andar de canelera A ver si se servía unas copitas De una vez por ahí